La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. 15 de noviembre. Llegamos a la mitad del undécimo mes del año. Es día miércoles. No hay alguna fiesta o memoria obligatoria. Se sugiere la misa por los enfermos. Pero me estoy acordando que hay un santo muy, no sé si muy querido, pero sí muy mentado. En los nombres de las personas. San Alberto Magno, obispo y doctor de la iglesia. Él nació en Baviera, 1206. Se hizo dominico. Tuvo como discípulo nada más y nada menos que a Tomás de Aquino. Fue obispo de Ratisbona. Si suena ese nombre, el famoso discurso del Papa Benedicto XVI y todo lo que se armó. Además, fue profesor e investigador. Murió en Colonia el año de 1280. Un gran hombre, un gran santo, un gran investigador, un gran científico, un gran pastor. ¿Se puede reunir en una sola persona todo esto? ¡Claro que sí! Por eso, mi estima a San Alberto, mi admiración. Y ojalá, de vez en cuando, si no escribió mucho, cuando menos algo en su vida nos puede enseñar. Escuchemos el santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Un texto conocido, un texto reflexionado ya en otras ocasiones. Estamos ante el contraste, pudiéramos decir, de la antigua religiosidad basada en la ley y la nueva que trae Jesús centrada en la fe. Creo que este puede ser un buen criterio para interpretar el texto que hemos escuchado. De los diez leprosos, nueve cumplen la ley. Pero su vida no cambia. No cambia su corazón. No, no, solamente uno, el samaritano, el marginado por los judíos en aquel tiempo bien pensantes. Él va a tomar otra decisión. Interrumpe su camino hacia lo antiguo. No va al templo. No, no. Él va hacia Jesús. Regresa. Se convierte. ¿Qué hace? Le manifiesta su agradecimiento. Su adhesión. Su confesión de fe. Esto es lo que hay en el fondo de este texto. Obviamente, la gratitud es lo que sobresale. Pero fíjense de dónde viene la gratitud. Viene, viene de la fe. Y es que en la vida cristiana todo comienza con el saber recibir. Esto es lo que alaba Jesús en el samaritano. No su vida moral y fiel cumplimiento de la ley. Sino el saber recibir con corazón agradecido el don de Dios. Ay, caray, 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 caray. Y nosotros, ¿por qué no somos agradecidos? ¿Será porque nos encomendamos o nos consideramos importantes? ¿O porque creemos que no necesitar o no necesitamos de los demás? Ser agradecido. Ojalá que siempre brote de la fe. Una segunda reflexión sigue la conferencia, la asamblea plenaria del Episcopado Mexicano. Me acordé porque San Alberto fue obispo también. Aunque haya sido en el siglo XIII, cada siglo tiene lo suyo. Incluso hasta formas de organización. En los últimos años, no sé exactamente cuántos, pero nos hemos organizado en conferencias episcopales. Para una mejor respuesta. ¿Y qué hacemos durante las asambleas? Pues es una asamblea, no de tipo democrático, ni de tipo, ¿qué será? De alguna empresa, de algún ejido, no. Sino es expresión de una colegialidad de obispos. Donde, desde el Evangelio, tratamos los diferentes temas que importan en este momento a la iglesia. Así lo hizo San Alberto Magno, desde la ciencia, y desde la teología, y desde la fe. Digamos de hoy, Señor, gracias por todo lo que nos regalas. Gracias por esta oportunidad. Oportunidad de reunirnos, de encontrarnos, todos los obispos de nuestro México, en este momento, momento duro, difícil, momento en el que todavía estamos consternados y estamos preocupados por lo que ha sucedido, por esos desastres de la naturaleza, y también a veces provocados por nosotros mismos. Gracias por el don de la fe, ayúdanos a mirar con otros ojos para dejarnos sorprender por los detalles de las personas que están a mi lado. Que no me considere con derechos adquiridos ante nadie, ni siquiera cuando el servicio se paga con dinero. Haz que siempre nos consideremos necesitados de tu amor. Y termino con esta frase atribuida a José Martí. Textualmente, la gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece en la tierra buena de los humildes. Hasta ahí, buen día miércoles.